La OEA le declara la guerra al narcotráfico en la región y pidió ayuda a los gobiernos para acabarlo. En una conferencia de prensa realizada en Bogotá, Colombia, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos instó a los países suramericanos a combatir con más fuerza el crimen organizado en esta parte del mundo. El funcionario afirmó que casi toda la cocaína que se consume en Estados Unidos, Europa y Asia proviene de Latinoamérica, por lo que es necesario buscar nuevas estrategias para controlar este problema. El informe que realizó la OEA también indica que los países de México y Colombia siguen siendo los principales productores de droga en el continente, seguidos de Perú y Bolivia.